Al salir de tu casa Casi estás en la mía Son cien pasos apenas Los que nos separan Andando la vía Yo te veo en mis sueños Y en mis noches y días Y entre rezos y besos Mi amor recorriendo Tu fotografía Y me paso las horas pensando Y me paso la vida sufriendo Unas veces llorando, cantando La locura que estoy padeciendo Porque estás tan lejos Tan lejos de mi alma Y aunque te deseo con todas mis fuerzas Yo encuentro la calma Porque aunque cercanas Tu casa y la mía Hay un mandamiento de la ley de Dios Que lo reprobaría Y me paso las horas pensando Y me paso la vida sufriendo Y me paso la vida sufriendo Y me paso la vida sufriendo Unas veces llorando, cantando La locura que estoy padeciendo La locura que estoy padeciendo La locura que estoy padeciendo Que lo reprobaría Y aunque lo quisiera Y aunque lo quisiera Jamás lo podría Tu vida es la tuya Mi vida es la mía Y me paso la vida sufriendo Y me paso la vida sufriendo Y me paso la vida sufriendo Unas veces llorando, cantando La locura que estoy padeciendo Porque estás tan lejos, tan lejos de mi alma Y aunque te deseo con todas mis fuerzas yo encuentro la calma Porque aunque cercanas tu casa y la mía Hay un mandamiento de la ley de Dios que lo reprobaría Dios lo reprobaría